El héroe esto que está aquí. Veo que le gustó mucho esa mochila. Sí, está bonita. Está muy linda. Y lo último de tendencia, para niñas. Ah, es para niñas. Es para niñas. Sí, 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 es que ando buscando para mi sobrina. Ah, es para niñas. Estoy buscando para mi sobrina. Pero tenemos de todo en juguetes, ¿verdad? Claro, hoy estamos muy contentas. Bienvenidas a Suite Ballet. Para nosotros es un gusto tenerlo siempre con nosotros. Y para contarles un poquito de qué ya ingresó nuestra nueva mercadería. Y es que nosotras hoy venimos con muchos cambios. Para nosotras es un gusto mostrarles, primero que nada, nuestro nuevo cambio de imagen. Siempre nos gusta innovar y actualizarnos un poquito en lo que está de tendencia. Y hemos actualizado nuestro nuevo logo. Suite Ballet tiene una nueva imagen y queremos presentárselas. Y una de las novedades que traemos, bueno, es nuestra nueva temporada de invierno. Ok, nos preparamos para la apertura de invierno. Tenemos la colección completa de las muñecas LOL. De las muñecas LOL. Realmente las muñecas LOL es lo último en las niñas. Es lo que más les llama la atención. Y nosotras quisimos innovar. Quiero presentarles un poquito de cada una de las colecciones que Suite Ballet trae. Por ejemplo, para las más grandecitas que ya escriben y que les gusta contar un poquito de sus secretos y escribirlos, traemos el nuevo diario de las muñecas LOL. Traemos también las Surprise, que son unas esferas que uno coloca dentro del agua y ahí van. Y se va descubriendo todo lo que trae. También tenemos esta colección, que es la JK. Tenemos también las Twins. Y aquí abajo podrán darse cuenta de algunas otras colecciones que hemos traído. Excelente. Y para los más pequeñitos, miren quién apareció aquí. Aquí está. Encendiendo Rayo McQueen para los más pequeños. Aquí estamos, entonces. Tenemos de todo. De todo. Pero yo había visto estas imágenes. Yo les voy a contar, que yo les había visto, me llamó muchísimo la atención. Les voy a contar. Miren lo que está aquí. Nada más para que ustedes puedan observar. Aquí están los mugs. Tipo Lego. Increíble. Aquí los tenemos ya. Y mientras están tomando su cafecito, un antulito, ahí pueden ustedes estar ellos armando. Traemos en diferentes colores para niños y niñas. Además, pues quiero contarles que este cambio de temporada, bueno, nos preparamos para una temporada, viene acompañado de excelentísimos precios. La gente no se puede perder esta gran opción de precios que tienen con ustedes. Definitivamente, nosotros traemos para diferentes, ya sea gustos, y también nos acomodamos al presupuesto de cada una de las personas que nos visitan. Una de las novedades que ahora hemos incluido es que traemos pequeñas cosas para los más grandes. Hemos implementado los vasos Yeti, algunas carteritas, también tenemos juegos de Splash Inducción, ahí para que las mamis que vengan acompañando a sus hijos, pues también si desean algo, también, ¿verdad? Claro, claro, me parece. Ahora, vamos a hacer como siempre el recorrido de la tienda. Aquí siempre nos encontramos pues con grandes novedades en producto, pero me llamaron muchísimo la atención. Yo quiero que observen esta presentación. Miren estos tenis, qué chulada los tenis. Ahora, quiero que observen un detalle bastante particular. Un color de tipo pastel, tipo rosa pastel en todo el contorno del tenis y de repente, ¡pum! Pasamos a una suela totalmente distinta. Increíble, qué bonitos estos tenis. Y algo que lo que le comentaba y siempre lo hemos dicho es que buscamos productos de calidad. Realmente, esto es de la colección de Spirit. Las nenas están muy contentas y muy emocionadas con esto, las más pequeñitas, más que todo. Entonces, traemos en Spirit, traemos tenis, traemos botas, traemos lindos conjuntos para que ellos puedan combinar todo. Incluso traemos la muñequita por si alguien lo desea. Excelente. Ahora recuerden, estamos en la calle que viene de Regreso del Cementerio, justamente en la esquina opuesta al Polideportivo de Coman, para que nos puedan fácilmente localizar y tenemos muchas novedades. Aquí estamos ya viendo la otra parte. Aquí está de lo que platicábamos, ¿verdad? Lo que les comentaba, si alguien no desea esta colección en tenis, pues nosotros traemos lindos conjuntos que los pueden combinar con unas lindas botitas y bueno, si alguien desea complementar ahí su colección, tenemos también la muñequita que viene con su caballita. Ahora para estos fríos que están haciendo a esa reina que tienen en la casa, ya le trajimos sus botas por frío. Para el frío. Aquí está, mire qué belleza. Tenemos realmente detalles bastante especiales para niños de todas las edades, ahora ya tenemos para un poco más grandecitos. Y si alguien desea solo venir por algún accesorio porque es algo que a las nenas les encanta. Nos hemos dado cuenta que cuando vienen siempre buscan algún pequeño accesorio, entonces aquí le presento, traemos estas mochilas, traemos pequeñas carteritas para las más pequeñas también, o si alguien lo desea solo accesorios. Excelente, ahora miren, les vamos a contar, porque aquí yo me di cuenta de algo muy especial al solo entrar, ¿verdad? Los que andamos con niños, tenemos niños en la casa, amigos, niños, pequeños, aquí está la sensación, aquí arriba está para que se entretengan a lo grande con lo último en esta tecnología de NERF, que es algo que a todos les encanta. Les encanta mucho eso, si se dan cuenta, está NERF for Night, traemos el Elite, incluso, si se dan cuenta, hay desde el más grande hasta el más pequeñito, o sea, si alguien dice, no, yo quiero algo más pequeño, les traemos todas las presentaciones en pistolas también. Excelente, ahora vamos a platicar un poquito de estas otras piezas, mire qué chulada, todo tornanzol, cambios de color, qué bonitas las presentaciones, pues esta es la ventaja de cuando hablamos de productos de marcas originales importados específicamente en una colección muy exclusiva para que el público pueda realmente adquirirlos y ahora les cuento porque vi los precios, no vamos a decir precios para que vengan a la tienda, pero realmente los precios están sumamente accesibles. Y algo que buscamos nosotros es que los conjuntos que traemos combinen con el calzado que encuentran en la tienda, entonces podrá dar cuenta, buscamos estos colores, estos tenis, de este lado están nuestros conjuntos, otra de las cosas que buscaban mucho nuestros clientes era la temporada de invierno, nos ingresaron juegos de pants, diferentes conjuntos que van de acuerdo a la temporada que estamos iniciando. Excelente, y luego de esta, en este lado, pues que seguimos teniendo ropa muy especial, miren esta belleza por ejemplo, que ya es una pieza bastante, bastante elegante y presentable ya. Y para el brillito porque las pueden combinar con unas cintas medias y quedan bien bonitas, ahí también les ofrecemos medias para que ellas puedan armar, ahí sí que de una vez todo su conjunto. Ahora pasamos al lado de este, de las playeras, ¿le parece? Aquí tenemos los conjuntos, aquí tenemos para poderlos mostrar, miren nada más, qué belleza, Best Kid, ah, excelente, esta es un conjunto también. Es un conjunto, es una pijama. Es una pijama, aquí está por la parte superior, la parte inferior, excelente, para poderles mostrar, ahí hay algo que me da la atención pero ya vamos a llegar por ese lado y luego seguimos con juguetes en este caso para niñas en la parte superior. Las cocinitas, nos hemos dado cuenta que a las nenas les encanta jugar a cocinar, ¿verdad? Entonces ahí les traemos diferentes presentaciones en esta área. Excelente, está completísimo, ahí para que invite a las amigas a un tecito, ¿en dónde estamos? Pues miren nada más, estamos en esta tienda renovada en Sweet Valley que están justamente pues en la esquina opuesta, digamos, al Polideportivo de Cobán para que nos ubiquen fácilmente, cabalen la bajadita del cementerio para que ustedes puedan ubicarse, ahí está el Polideportivo, aquí está este espacio en donde encontramos lo último en moda, una gran colección de ropa y de juguetes para que, pues venga, se venga, mire, ahí está la bajadita del cementerio para que usted se venga y nos pueda acompañar. Lo último para los regalos de Navidad de los niños, tenemos regalo especial para el Aijado, bueno, pues aquí llegó el momento de poder compartir, tenemos también piezas de ropa como en este caso, pantalones. Claro que sí, si a alguien no le gusta uno de los conjuntos que les estamos preparando, les damos la opción de que ellos seleccionen el pantalón y del otro lado tenemos la sección de nuestras blusas para que ellos armen el conjunto que desean, realmente somos bastantes accesibles en esto de que si alguien quiere o desea otro conjunto o armarlo, pues también lo puede hacer. Y mire, esta belleza, estos me encantaron, me llamaron mucho la atención desde que los di al principio, esto es lo último, mire esta belleza. Y traemos en diferentes tallas y realmente los precios que manejamos son bastantes accesibles en cuestión de marca. Sí, estos están bien bonitos. Ah, aquí hay otra mochila para mi otra sobrina. Y aquí tenemos nada más y nada menos ya para más grandecitas. Bobanz, que es lo que les gusta más y ahí también tenemos para las más grandecitas. Tratamos de complacer ahí sí que diferentes gustos y era lo que platicábamos de que realmente hemos traído esta nueva línea porque hay niños que realmente se ven más grandecitos entonces traemos ya la talla juvenil para los que deseen también no trabajamos únicamente solo con pequeñitos traemos también nuestra línea ya más grandecitos ¿para qué? Para tratar de complacer manejamos hasta la talla S. Excelente. Y veo en el cambio de temporada se nota mucho también el cambio en las propuestas de diseño de las marcas, ¿verdad? Hemos innovado en más marcas siempre tratamos de trabajar son marcas de calidad porque realmente lo que nos gusta es ofrecerle al cliente prendas de algodón prendas que realmente sean de bastante tiempo de uso Ok, yo aquí veo marcas como Tommy por ejemplo pero hay varias más específicas Tenemos Náutica tenemos Carter tenemos Children Place que es una de las marcas que bastante nos solicitan los clientes y aquí nada más yo siempre lo pongo de manifiesto porque sé que a la mamá cuando mira esto le llama muchísimo la atención mire esta belleza aquí está la pieza inferior y la pieza superior esta es de dinosaurios como decía antes aquí está entonces tenemos de todo de dinosaurios y de tiburones porque nos hemos dado cuenta que los pequeñitos están con eso incluso traemos juguetes de dinosaurios así es cierto aquí está esta pista completa traemos una pista de dinosaurios para los que les guste todo esto de los dinosaurios traemos en diferentes tallas y diferentes juguetes para que vayan conociendo un poquito más aquí está mire si a usted le gusta T-Rex aquí está la pista especial de T-Rex para que lo pueda compartir me adelanto un poquito porque les quiero mostrar aquí estamos en una sección ya especial de los más chiquitos de los más chiquititos de los más chiquititos traemos lindas prendas ala miren eso podrán darse cuenta ahí está tratamos de complacer desde los más pequeñitos traemos lindos conjuntos también para el frío nos habían solicitado que belleza sí estos son de lana entonces ahí podrán darse cuenta traemos en diferentes colores y si se da cuenta no manejamos tampoco tantos repetidos tratamos de venir y traer únicos estilos para que ahí vayan dando para los súper pequeños aquí tenemos nuestra colección de baberos qué belleza hola qué lujo miren nada más los diseños me voy a atrever a cambiar y miren nada más qué bonitos los diseños realmente sería un regalo muy especial algo muy bonito para compartir con alguien que en uno quiere mucho así es y si alguien no desea un trajecito nosotros también tenemos lindos bodys por este lado para que vayan conociendo un poquito más acerca de lo que traemos y si a alguien también no le gusta tanto lo formal también tenemos de este lado como nuestra línea la línea sport la línea sport así es que abuelitas que nos están viendo pilas abuelitas miren todo lo que tenemos aquí aquí está la línea sport esta es nuestra línea de Reebok en esta ocasión traemos estos estilos que le incluye bueno una playerita y el conjunto de pants para que os vayan viendo traemos en diferentes tallas si alguien no lo desea pues también manejamos otro tipo para el frío también para el frío también miren nada más qué belleza es de a la mire aquí está de tiburón nos gusta que cada uno de los estilos tengan detalles qué belleza y además pues piezas muy bien terminadas claro son piezas importadas de marca con todo el respaldo y garantía de una marca que cuida muchísimo el control de la calidad de lo que ellos tienen y luego seguimos con los dinosaurios miren nada más aquí está el abrazo de una vez de un dinosaurio que es muy conocido por los niños de cuello largo y aquí cómo a ver niños contéstenos en el envío cómo se llama el dinosaurio de cuello largo a ver y aquí pues seguimos a mí me encantaron estas piezas para varón que están buenísimas para vestir elegante al señor a cuadros sí mire y trae lindos conjuntos preciosos todos los conjuntos que están ahora pues es una gran oportunidad y en la parte inferior también tenemos ropa interior para los niños excelente de las marcas que yo le he comentado 100% de algodón podrán encontrar si alguien necesita un bóxer conjuntos de bóxer o de o de calzoncillos pues ahí podrán encontrar nos adecuamos a los gustos de cada uno de ellos voy a atacar por aquí nada más para mostrarles estos que me encantaron qué bonitos miren nada más qué bonitos los tenis tenemos tenis Tommy para y Adidas para hombre y para mujer claro estos ya están más grandecitos ya para más grandecitos pero incluso aunque no lo crea hay niños que ya van calzando bastante estos patojos están creciendo muy rápido ahora ahora aquí tenemos toda la parte de calzado novedoso miren nada más qué belleza tratamos para todos los gustos si se da cuenta tenemos vans tenemos pequeñas botitas incluso sandalias y este lado ya sería nuestra sección de tenis ok aquí pasamos ya la área de tenis y luego en la parte inferior vamos a practicar un poquito trastecitos de metal de aluminio me interesa mucho ya nos los miramos sí fíjese que están bastante de moda las nenas realmente viene una época donde hay muchas fiestas entonces nosotros hemos implementado también esta área de juguetes la verdad que manejamos diferentes diferentes precios para la comunidad de cada una de las personas para que nos vayan visitando y sobre todo de diferentes edades tratamos de nosotros seguir innovándonos en los gustos y en lo que está de moda en los niños para poder complacerlos un poquito más y ahora pues si tenemos princesa en casa aquí está para que para que se transporte la princesa el vehículo oficial de las princesas aquí está tenemos una de princesa otra de frozen y el de cars para los niños ya saben saben en dónde estamos les contamos en dónde estamos estamos en su talea a un costado del polideportivo hoy estamos celebrando que tenemos nueva mercadería la tienda está totalmente renovada todo lo que está aquí está a su disposición es nuevo a unos precios súper accesibles porque nos preparamos ya para este cambio de temporada que era importante también contarle al público que se daba este cambio y que ahora viene con muchas novedades toda la colección de las muñecas LOL ahora hay algunos accesorios y detalles para las mamás ¿verdad? también para los más grandes y bueno antes de finalizar yo quisiera contarles que yo vengo acompañada a unos pequeños modelitos para que ellos nos muestren muy poquito acerca de lo que es nuestra temporada así es que les vamos a contar un poco tenemos unos modelos los vamos a ir llamando para que se acerquen ahí está nuestra primera modelo ella nos está modelando un poquito de lo que traemos ella nosotros traemos accesorios si se dan cuenta lindos bolsos los tenis que eran los que estaba usted mostrando ella ya los puede combinar con algún vestido con algún pants o elegir algún traje casual excelente también tenemos otro modelo ¿verdad? él nos va a presentar los conjuntos alguno de los conjuntos que traemos para niños si alguien desea ahorita con la temporada de frío traemos estas lindas chumpas muy a la moda y no, no, no hay toda la parte ahí de las playeras tipo polo también y los tenis que también incluso el pantalón que él está modelando también lo podrán encontrar aquí en su espalda ok, tenemos ahora a otro modelo que se presenta a un preadolescente para los niños que están en esta etapa de la adolescencia y bueno no desea un pantalón traemos lindos joggers ahí podrán darse cuenta él nos está modelando uno que lo puede combinar con una de las plederitas que nosotros aquí presentamos excelente no, y todo de las marcas que tenemos todo de las marcas que le he comentado traemos joggers de diferentes colores hay en gris hay en negro hay en azul para que ellos y en diferentes también materiales ¿verdad? para que ellos vayan conociendo nos falta otro modelo ¿verdad? nos falta un modelo para los más grandecitos que ya están en la adolescencia y las tallas más grandecitas él nos está modelando la línea náutica que viene en Sudvalet ahí está ok, perfecto ahí está toda la línea náutica ya para los adolescentes calzas ya tenemos para atrás ya tenemos para los adolescentes entonces realmente a veces nos preguntaban no, pensábamos que solo era para los niños más pequeñitos porque realmente nos ha pasado y nosotras trabajamos también talla ok, perfecto entonces les hacemos la invitación para que se acerquen tenemos un otro modelaje mucha atención por favor así es este otro conjunto para niñas ahí está para que puedan apreciar muy bien nuestra modelo el sudadero que es lo que está de moda ahorita que son un poquito más largas ya no son tan cortitos sino que le moldean la cinturita a las nenas y bueno ya es lo que ella nos está presentando los ganchitos también los podrán encontrar aquí en Sudvalet excelente hoy sí tuvimos modelaje con modelaje podemos mostrarle un poquito más cómo se ven las prendas y si alguien pues desea visitarlos son bienvenidos también nos pueden contactar en la página de Sudvalet con gusto ahí le podemos atender formas de pago trabajamos en Visa Link y Visa y en efectivo perfecto ¿en qué horarios nos pueden encontrar en la tienda? estamos de lunes a sábado de nueve de la mañana a siete de la noche y domingos de once y media a cuatro de la tarde perfecto vamos a invitar a nuestros modelos que nos acompañan aquí para cerrar el en vivo estarán todavía nuestros modelos por ahí para que vengan a decir con nosotros adiós nuestros modelos a ver si están ahí vienen ya nuestros modelos ah no si hay que lucir a los modelos hoy que están con lo último en ropa así es que vamos a invitarlos para que se vengan para acá a ver vénganse nuestros modelos para que ustedes puedan ver esto es la colección de invierno de Sudvalet y estamos hoy pues compartiendo con ustedes este en vivo en el que les vamos a a contar pues que tenemos nueva mercadería que los horarios de atención del público ahí estamos de nueve de la mañana a siete de la noche a sábado y domingo once y media de la mañana a cuatro de la tarde sin cerrar al mediodía ninguno del otro así es que con lo último en moda con lo último en moda la nueva temporada de invierno lindos juguetes calzado y diferentes accesorios que podrán encontrar aquí en Sudvalet los esperamos entonces les decimos adiós a todos esta fue una transmisión de Sancho Uniforme que son transmisiones a otro nivel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!